Hola familia, sean bienvenidos a un nuevo video en este canal El día de hoy hemos venido a un lugar especial Hemos venido a un lugar de aviones, de misiles, de cohetes ¡A este museo! Sean bienvenidos a este nuevo video Y yo hoy he venido con... ¡Ale! ¡Sí! Y con Calvo Tóxico, ¿quién es el que está grabando en este momento? Hola muchachos, ¿cómo están? ¡Exactamente! Vamos a averiguar dónde tienen escondidas las armas, los misiles Y lo más importante, mi nave espacial ¡Así que, muévanse! Muchachos, preparados, prepárense, porque el día de hoy vamos a arrancar, chicos ¿Estás lista, Vale? ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Se estrellan, estúpido! No, tranquilo Está todo controlado No lo creo Además que creo que se está desbaratando Miren atrás No tiene nada Problemas técnicos Brócoli, ¿sabías que este es el primer helicóptero de entrenamiento? Es el Raven OH-12A en Colombia Es el primero En 1952 Se estrenó Genial, ¿no? Miren qué ternura Es un avión bebé Y ella es la mamá Y él es el papá Ay, qué ternura Brócoli, eres un tonto Ese no es el bebé de ellos dos Es un avión pequeñito que utilizan como un dron ¿Puedes creer? Es una aeronave controlada por... Remotamente ¿Quién es ese tal remotamente? ¿Tú sabes quién es? Ay, no, Brócoli O sea, se controla por control remoto Mira, y anda lo mismo que un auto 111 kilómetros por hora Guau, qué ternura Cuando seas grande vas a ser un gran avión Se va a convertir en eso ¿En un camión? Correcto ¿Y qué hace un camión aquí? No sé, pero también anda a 110 kilómetros por hora Estoy totalmente seguro de que en alguna parte de este lugar Se esconde mi nave espacial Y la tendré que encontrar Así sea que tenga que enfrentarme a todos los humanos Y no saben cuánto extraño Guau, esta me gusta más Aunque no creo que vaya a poder volar en el aire espacial Bueno, en el espacio no hay aire Pero miren qué lindo es Ustedes vienen muy tranquilos ¿Ya vieron mi nave o no? Ustedes no vienen de paseo No, hay muchas naves acá No sé cuál es la tuya Pues la mía es una nave espacial ¿Nunca has visto una nave espacial? Para mí esto puede ser una nave espacial No, porque esto es una aeronave que navega en el aero Aero es de aire En el aeroespacio, Broccoli Bueno, pero digna las características de tu nave para saber cuál es Mi nave es larga y huele en el aire No, pues con eso son todos Más bien, elejamos el avión que querramos A ver, mmm... ¿Qué opinaría? ¿Elejamos? ¿Elejamos? Escojamos el avión que elija... ¿No? ¿Qué? Elejamos... Elejamos... Sí lo dije, horrible Escojamos el avión Calvo, elige tú un avión Ese Ese de allá El Invader B26 ¿Por qué? Porque tiene cuatro cohetes En un lado y en el otro Entonces son ocho cohetes Míralo Hasta el momento solamente he visto aviones piltrafas Bueno, el negro estaba genial Pero este está mejor aún Calvo, que no... Que te salgas de ahí Niño Que nos va a dar Aparte aquí se van a dar cuenta Que estamos intentando robarnos una nave espacial Que ellos me robaron cuando yo llegué a este planeta ¿Pero ese es el tuyo? ¿Ese narizón? No, ese no es Aunque está genial Mira ese cohetote que tiene en medio de las piernas Impresionante Incluso tiene bombas nucleares en sus lados Está impresionante Pero ven Sigamos buscando tu nave espacial ¿Te parece? ¿Bombas nucleares, niño? Estás desinformando Lo que tiene a los lados son cohetes Y la única bomba nuclear que tienes Esa que está abajo No, Bócoli Esas también son nucleares No, es que no salen propulsadas Esas directamente caen Por eso tienen un cuadrado atrás Para hacerlas más rápidas cuando caen ¡Guau! Pero esa no es mi nave ¡Vamos! ¿Cuál de todos estos elegirías? Este ¿Por qué te gustó tanto este? Porque puede volar Y porque puede estar en el agua O sea que si tú te caes Y te ahogas Te puedo salvar ¡Sí! ¡Sí! Nunca me voy a caer ¡Nunca! Ajá, Bócoli Tú con tus tontadas Siempre te vas a estar cayendo en la vida ¿Sabes qué, niña? Me arrepiento de haberte traído ¡No hagas eso! ¡Ay, Bócoli! Este avión es tan viejo Que lo hacían con las tejas de las casas Yo sí creo Cuánto agente se queda sin techo Miren, ¿de qué año es este avión, vale? De 1932 Tú ni yo habíamos nacido ¡No! Bueno, yo no escogí ningún avión El día de hoy he escogido un helicóptero Y sí, ¡míralo! Es un medio de transporte mucho más compacto Yo creo que es perfecto para mí Nada más puedo llevar a Parce, a Tatis, a Calvo Bueno, Calvo lleva acá Puedo llevar a todo el team Ustedes, comenten si les gusta mi medio de transporte Que escogí para el día de hoy Muchachos Escalera Te quiero decir que tu aeronave está prácticamente lista para arrancar ¡Ay! Pero, pero yo no estoy segura ¡Espera! ¡No, no cierres! Está bien Bueno, Calvo ¡Aléstate! ¡Aléstate! Presten muchísima atención Esto está súper fácil Esta es la entrada Significa que estamos aquí Lo más probable es que mi avión esté en alguna parte Yo pensaría que está aquí ¿En serio, Broccoli? ¿Y tú estás seguro de ir a buscarla? Yo no creo que nos dejen sacarla de acá, Broccoli No, Broccoli No creo Yo creo que la tuya es esta pequeña de acá No, no creo Y yo creo que ni tu máquina está acá Yo estoy seguro porque yo vi que una persona con ese mismo uniforme fue el que me bajó de mi nave y se la llevó ¿Ese niño tiene tu nave? ¡Oh! ¡Tu nave! Mejor es que lo voy a golpear ¡No! Esto me da una pista muy grande de que aquí tienen mi nave Esto es un intercomunicador Miren, simplemente tengo que hacer esto, mover esto, primer este botón, darle vuelta al este Tenemos que subir el volumen de este, cambiar la frecuencia de este Y... ¿Aló? ¿Mamá? Mamá Olvidaba que pesaba Chicos, no lo puedo creer Creo que esta misión sí es posible, no como la estúpida película de misión imposible Si era imposible, ¿para qué la hicieron? Es que son imbéciles Pero es que, hablando de cosas importantes Acabo de encontrar mi nave espacial Está allá mismo, detrás mío Y no sé quién sería el estúpido que le pintó la bandeja de Colombia Vamos a ir a tratar de sac... Estoy muy emocionado Vamos a tratar de sacar la nave espacial de su confinamiento Y así voy a regresar a mi planeta Y dejar este cochino planeta Ahora sí Vamos Dije que vamos Bueno, hemos llegado al final de este video Gracias por acompañarnos durante el transcurso de esta nota Cualquier final, ni que nada No hemos llegado al final Tenemos que llevarnos ya mismo mi nave Aunque esta, la mefota, está mejor Lo triste es que le atravesaron un palo por todo el culo No, Broccoli El caso es que no vamos a poder llevarnos la nave de Broccoli Tenemos que volver en otra ocasión Porque la zona está totalmente acordonada Y Broccoli ya hizo un escándalo del siglo Yo creo que deberíamos correr ¡Huélvanme mi nave! ¡Huélvanme! Vamos, Broccoli En la noche volvemos, ¿te parece? Si este video llega a 5.000 likes Vamos a robarnos mi nave espacial Así que vayan a reventar los comentarios Mientras tanto yo voy a ir a nadar con... No sé, que está haciendo Calvo que vayamos a nadar No le entiendo sus señas Bueno, creo que no dijimos que no olviden suscribirse Activar la campanita Dejar un like Y muchos comentarios porque los estaremos leyendo a todos Broccoli Broccoli, ¿qué haces? Broccoli, ven para acá Calvo, ven Nadie me entendió Maldita sea Que nos fuéramos en un maldito avión